Sabes mi amor, yo de ti ya me olvidé Tú te fuiste de mi lado, ya lo nuestro superé Y no me busques más, que esto no vuelve Yo soy el caballo, la cama de chambera Para la banda enamorada hoy, se llama la promesa de amor Mi compadre, Juanito Lai, el ente más cachorro Para que la saques a vener hoy, enamorados Con sentimiento hoy, dice, dice, dice Que suene, que suene, que suene, que suene Y échale roja, échale roja Que venga el sabor, oye como dice Donde el sabor al diseño Pero invita a la verdad, señores, esta noche enamorados Hoy con sabor, dice Mi compadre, Tony La cama de chambera esta noche Grabe la bonita Mi chamaco chino Oye, el sentimiento hoy Enamorados Se llama la promesa de amor Dale el sabor, dice Lick University Sente que suene, sente que suene Que venga el sabor Ahora, ahora Oye como dice Para el magnífico mayor Roja, 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 rojas Esta noche es para el llevas Para Inquietro Vázquez Se ve Magnífico de la cumbia Para las rojas Para el Chori, Pedro, Antonio Para la Meli Meli Palacios Famosísimo Calcero Y Zamora Carlita Hasta el San Isidro Con la tepega hoy Enamorados, dice La promesa de amor Echale el sabor Sonido chamao Esta noche, dice La gente de San Isidro Con la tepega hoy Dick University Como dice El poderoso El Capaliz Dice si mi sangre fue la tienda En mis manos Máquina Describir Describir porque te amo A Begain Hasta morir De parte del boli Mucho, mucho amor Mi ser, mi ser No me busques No me busques Enamorados Y se saquen su rosario Pónganse a regresar Esta noche Se llegó a la Manita Mugre Gran Camila Mexicana Para el Cholo Chema Santana Para el Fori Para el Yugen Genito Traviesa Para Neris Mensadilla Siete Matotas Para Chuletas Papi Lampucanas Pollo Freddy Para el Roy Para el Quesos Para el Quesos Y hay que Tony Schuyber Juan Perico Alex Venga el Barrio La 27 Malina Mugre No me busques Vida mía No me busques Ni me llores 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 Para Juanito Alay Esta noche Para Tony La Cámara Chabrera Grámenle bonito Dicen Esta noche Venga para La Polina Zicali Iscomóvila Seca Esta noche Ya contigo Comunicente El amor Ya no eres La razón De mi existir ¡Aquí está Bonicente! ¡Ajá! ¡Es el invierno hoy! ¡Vengo New Jersey! ¡Soye! ¡Párenlo bonito! ¡Dice! ¡Póngale sabor! ¡Échale el sabor! ¡Soye! La familia Martínez Esta noche Dice ¡Oye nada más que cubrir! ¡Somos humanos y gobernamos y guinemos! ¡Pero en el cielo! ¡Juntos! ¡A tu cabina! Sonina Pagalisis ¡Pagaranos! La familia Martínez Son y Ciro Goulart de Peck Para Miguelito Oscarín Para Nupi Para Mati Otecito Para Carmen Andy Sánchez Esta noche Para Emily Para Ashley Anderson Melani Para Andrea Esta noche Alberto Magdalina ¡Esta noche ya contigo! ¡Esta noche ya contigo! ¿Cómo dicen? ¡El poderoso! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Echo de la reposición! ¡Echo parao con las cadenas! ¡El único lugar sería! ¡Para pasar mis nilas con cadenas! ¡Eres! ¡Porque te amo! ¡Lo dice tu loco enamorado! ¡Ese beat! ¡Santa Marga esta noche! ¡Echale el sabor! ¡Etre pinas y no pares! ¡Este saludo a mis carnales! ¡La manita mugre! ¡Ese gureno Freddy para Tony Gupi! ¡Para Jack! ¡Para Roy Miquel! ¡Ese ver! ¡Para el palco! ¡San Felipe! ¡Rojas! 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 ¡Son la cayuca en el presente! ¡Se va a saber! ¡No te pido tequila mucho menos cerveza! ¡Te pido un saludito! ¡Para mi princesa para Tere! ¡Lo dice el fin! ¡Manejita la bella esta noche! ¡Ajá! ¡Se va! ¡Se va a saber! ¡La crema de Chambira! ¡Toda chamamanía! ¡Esta noche presente! ¡Juanito Lai! ¡Se va! ¡Se va! ¡Azaíramos y Javieros! ¡En esta noche super canción hoy para ustedes en esta gran ocasión!